Grupo Cero Televisión Estamos en el programa Tu Salud Cuenta De Televisión Grupo Cero Y vamos a entrevistar hoy a Neus Esmel Neus es compañera de SESMI Es vocal de SESMI Y además, bueno, ella es enfermera Es doctorada en enfermería Doctora en enfermería Y además es antropóloga también Con lo cual, pues su visión de la salud Tiene mucha riqueza Neus está aquí también Porque es especialista en flores de Bach Y como es una herramienta interesante Para afrontar el COVID Esta nueva segunda ola que nos viene El invierno Pues queríamos entrevistarla sobre este punto Pero antes, como a todos los que pasan por el programa Queremos preguntarle a Neus ¿Qué es para ella la medicina integrativa? Adelante Neus Bueno, pues la medicina integrativa es una forma Una mirada Una mirada del mundo Una mirada de la persona Desde su globalidad Desde lo que es la persona en sí misma Su entorno, sus circunstancias Sus creencias Es una mirada humanista Diría yo De la vida y de la persona Para mí Donde tiene cabida Pues toda forma Manera de pensar De vivir Y de entender Es interesante Porque te has ido a contestar Un poco hacia la filosofía Es decir, no ha sido directamente a la práctica Como muchas otras personas van Y dicen Es la suma de la medicina convencional Más la medicina integrativa La medicina complementaria Es muy interesante esto Porque detrás de todo hacer Pues hay una manera de pensar Al sujeto Y bueno Es muy interesante que contestes así Bien Pues Cuéntanos Cuéntanos las flores de Bach Cómo nos pueden ayudar Para mejorar nuestro sistema inmune Y Bueno, y otras cosas ¿No? Y para reducir los temores En torno al COVID La verdad es que Es una Una herramienta O una manera de Una estrategia Una estrategia de De afrontamiento Y de gestión De la vida A partir de De las emociones Nos pueden ayudar A entender significados A afrontar los miedos A aumentar nuestras defensas A partir de ahí ¿No? A bajar estrés Las flores Es un lenguaje Es una manera de De hablar con Con el entorno Y contigo mismo Una Una Sí, es como un lenguaje Diferente Y nos pueden ayudar Mucho Primero a A identificar Cómo nos sentimos Y a partir de ahí A encontrar De qué manera Sencilla Con un remedio floral Podemos afrontar Esta situación ¿No? ¿Qué herramientas Concretamente Nos recomendarías Aquí? Bueno Hay todo Un mundo De El sistema floral Son 38 flores Más el remedio rescate Que es el más conocido Y Bach Elaboró un poco El sistema A partir de Su propia evolución Personal De su propio Crecimiento Personal Para Bach La vida Es un aprendizaje Y Cada Cada conflicto O cada problema O cada momento De estrés Supone un reto Que a la vez Te permite Crecer ¿No? Como persona Entonces Tenemos primero 12 flores tipo Las llamadas flores tipo Que trabajarían Personalidad Bach Pensaba que Tal como nosotros somos Tiene mucho que ver En cómo gestionamos La vida Entonces tenemos Ahí 12 flores Que nos permiten Escoger Hay 7 ayudantes Para cuando se Cronifican los problemas Y luego Hay 19 Las 19 últimas Que son Estados de ánimo Puntuales Que todos Podemos Vivir En un momento Concreto ¿No? Entonces Bueno Quizás Una flor prioritaria Para estos momentos Sería el crap apple Que es el manzano silvestre El crap apple Se le llama El antibiótico Del sistema Bach Porque es Tiene una función Pues bactericida Viricida Es una flor limpiadora De De todo lo que nos perturba No solo Del campo físico Sino también A veces De esos pensamientos Que Que nos hacen Sentir mal ¿No? Entonces Crap apple Para mí Es una flor Prioritaria En estos momentos Dentro de las 38 flores Hay diferentes áreas Temáticas Entonces está Las flores Del grupo Del miedo Que se llaman Que ahí tendríamos Rock rose También sería una prioritaria Para este momento Porque rock rose Es El miedo De la supervivencia ¿No? Es como la suma De las memorias Que el ser humano Ha ido gestionando Durante su evolución Entonces Es como una flor Que trabaja mucho La resistencia O los miedos Que hemos ido Guardando En nuestro cuerpo ¿No? Sobre todo En la musculatura Entonces Es una flor Que libera Esos miedos Sí Esta Esta crisis Esta crisis sanitaria ¿Ha desencadenado O digamos Que ha puesto de manifiesto Ciertas características De la personalidad En algunas personas Si estamos viendo Por ejemplo Que la hipocondría Se ha disparado En esto que decías Tú de los miedos ¿Para esto Rock rose Sería suficiente O hay alguna otra flor Más específica Para la hipocondría? Hay una específica Que es heder Heder es el brezo Y es una flor Del grupo De la soledad Que Bueno Es el sentimiento De soledad También Y la tristeza Y la hipocondría ¿No? En este caso Podríamos Podríamos Compaginar Heder Con Aspen Que Aspen Es del grupo De los miedos También Y es el El miedo A enfermar De algún modo ¿No? El miedo A la muerte El no entender A veces O la ansiedad Relacionada Con todos Esos aspectos Que envuelven El tema De la enfermedad De la salud De la vida De la muerte De nuestras creencias Y de nuestros Y de nuestros significados Es una flor También muy adecuada Y Neus ¿Cómo Las administras? ¿Por vía oral? ¿Cómo se pueden tomar las? Hay diferentes vías De administración La más conocida Es la vía oral Que es una vía Perfectamente Que se puede utilizar Por ejemplo Podríamos poner Una gotita De la flor Que nosotros Creamos que es adecuada ¿No? O que un terapeuta floral Nos recomienda La podemos poner En el agua de beber Por ejemplo Una gotita En un litro de agua O en la jarra Que vayamos a beber Una gotita De cada una De las flores Que en este caso Hemos hablado De crap apple Rock rose Y aspen Heather También se pueden utilizar Vía tópica Por ejemplo Pues encima De la piel Directamente Con una gasita Impregnada O con una crema Las puedes utilizar En el agua De la bañera Y puedes prepararte También Un ambientador Para limpiar Los espacios ¿No? Porque es muy importante A veces Pues hay muchas personas Que no duermen bien Que cuando van a dormir Pues tienen pensamientos Recurrentes Repetitivos Entonces Quizás al día siguiente Cuando van a dormir Están bien Pero allí en la habitación Quedó Esa información ¿No? Esa información energética Entonces Es muy importante También Trabajar Limpiar La energía De casa Igual que Que limpiamos Pues el polvo Pasamos el aspirador ¿No? Pero el ambiente Lo tenemos un poco Olvidado Y es muy importante Entonces Es muy sencillo Preparar un flus Con agua Un ambientador Y ponerle Unas cinco gotitas De cada flor Por 250 mililitros De agua Y con eso Hacer un ambientador Y cuando limpias La habitación Pues también Limpias el espacio Por ejemplo ¿Alguna específica Para mejorar Nuestro sistema inmune? Bueno El Krapapel Sí, sí Krapapel Y después Ya todas A ver También Está Elm Que trabaja Todo el estrés Que está llevando Esta situación Esta Gors Que es una situación Ya cronificada No es de hoy Sino que llevamos Unos meses Entonces Gors es una flor Que trabaja Esa cronicidad Recupera el desgaste De ese proceso Y además Es muy bonita Porque es la flor De la esperanza ¿No? Nos abre la puerta A una opción O a una solución En la que no habíamos pensado Y la verdad Esto es un mundo Que puedes encontrar La que tú necesitas ¿No? En el momento adecuado ¿Podemos utilizarlas Para niños también? Es la misma Sí, sí Pueden utilizarse Para niños también Los niños en la bañera Por ejemplo Es una manera muy Fácil de utilizarla Pero también se pueden Tomar vía oral O a través de una crema O de un flus Yo con los niños A veces Les preparo un flus Un spray pequeñito Para echar en la almohada Antes de ir a dormir En la almohada También se puede poner Sí, sí Los pies con la cremita Sí ¿Y qué feedback Estás recibiendo De tus pacientes Que tienes en tratamiento Con terapia floral Para afrontar La problemática De tu vida? Bueno Yo observo Que lo están viviendo De una manera Muy diferente A las personas Que no las utilizan Van aprendiendo Es como un aprendizaje De la vida Vas aprendiendo Tú mismo A gestionar Y sobre todo Lo que es importante Es a identificar ¿No? A veces Nos sentimos mal Pero no sabemos Expresar concretamente Cómo ¿No? O qué Entonces Cuando lees Por ejemplo La descripción De una flor Aunque no la tomes O aunque no la uses Simplemente Cuando estás leyendo Estás identificando Tu estado Y ya simplemente A partir de ahí Es muy importante Porque Es como estar En una ciudad Que no sabes A dónde vas Y no tienes ningún mapa O a tener Tu mapa de ubicación O tu GPS Cuando estás situado Todo cambia ¿No? Pues a veces Las esencias florales Hacen eso Nos sitúan Y a partir de ahí Ya cambiamos Un poquito Es curioso Porque Has hablado antes De que Hay ciertas flores Que nos hablan De la personalidad De los pacientes A veces ¿No? Y nosotros Estamos haciendo Un pequeño ensayo clínico Con la bioresonancia La máquina de mora Entonces Usamos la flor Que mejor le vendría Al paciente Entonces Nos dice una flor Y le leemos Las características De esa flor Normalmente Esa flor Viene acompañada De una descripción ¿No? Que si Afrontas De tal O cual manera Los conflictos Que si ¿No? Y es muy curioso Como los pacientes Les decimos Que lean la descripción Y que nos digan Si se sienten Identificados Y del 1 al 10 Y la verdad Es que estamos Sorprendiéndonos Bastante De que Se sienten Muy identificados Con la descripción De la flor ¿No? Es muy curioso De hecho Bach Primero pensaba Que con tener 12 flores Que trabajaran Personalidad Sería suficiente Luego vio que no Porque las situaciones A veces se cronifican Y son más complicadas Pero estas 12 flores Tipo Que trabajan Personalidad Realmente son Describen Una personalidad De un modo Muy exacto ¿No? Él se dio cuenta A partir de Observar A las personas Y a los enfermos Y entonces De esas observaciones Dedujo que la personalidad Era más importante Que los síntomas De la enfermedad ¿No? Y entonces Él planteó Una relación Entre enfermedad Personalidad Y curación Y a partir de ahí Bueno Todo su sistema Y su filosofía Por eso A veces Se asocian flores ¿No? Entiendo Porque es una Como de personalidad De base Y otra Como de la situación En la que se encuentra El bar Sí, sí, sí Sí Bien Pues Neus ¿Quieres decirnos Algo para Para ir cerrando Sobre las flores Sobre Sobre El COVID Yo creo que es Bueno El COVID Es un reto En estos momentos Pero no es el único ¿No? Y tampoco será El último Entonces es importante El autocuidado Y aprender a A conocernos Y a vivir ¿No? Las esencias florales O las flores de Bach Te ofrecen Un remedio natural Por lo tanto Ya De algún modo También tienen En cuenta Tu entorno Y además Te conectan Con la naturaleza Y es un remedio Sencillo Sin efectos Secundarios Y que puedes Compaginar Y integrar Con cualquier otro Tratamiento Lo cual Pues siempre Te va a aportar Mucha más fuerza Para Para tener éxito En lo que estés Haciendo ¿No? Y efectividad Es una manera Muy bonita De afrontar Las situaciones Y complementar Cualquier otra Terapia Que estés Utilizando ¿No? Claro Eso es interesante Que se puede combinar Sin ningún problema ¿No hay interacciones De las flores de Bach Con otras terapias? No hay descrita Ninguna interacción No, no ¿Y efectos secundarios? ¿Y efectos secundarios? Bueno Yo creo que son Los más positivos ¿No? Porque Poco a poco Sin darte cuenta Tú vas modificando Actitudes Como decíamos antes Un aprendizaje Cuando llevas un tiempo Trabajando Las flores Tú las puedes utilizar Para un tema puntual Pero si luego Haces un recorrido En el tiempo Te das cuenta Que vas modificando Tus defectos De algún modo ¿No? Vas aprendiendo A gestionar La vida diferente Y las personas De tu entorno Muchas veces Lo notan Antes que tú mismo Lo que yo puedo decir Con mi experiencia Es que La mayoría de personas Cuentan un antes Y un después Antes de Utilizar las flores Y en el tiempo Posterior Y por supuesto Recomiendas Que se consulte A un terapeuta Floral O una persona Que esté formada ¿No? Y evidentemente De siempre Es mejor Que sepa Una pauta De alguien Que sepa Que las conozca Y que te escuche Y que sepa identificar ¿No? De todos modos Back también Él quería Que la persona En su casa Tuviera su pequeño set Y fuera afrontando El día a día También es una forma De ir trabajando Contigo mismo ¿No? Claro Pero para eso Tendría que recibir Una pequeña formación Orientación inicial Y después ya es como Es que hacen un poco Autónomos los pacientes Bueno Está la general Que es el remedio rescate Que esta sí se puede utilizar Sin problema ¿No? Que es un poco El resurgir De una situación Difícil En un momento Determinado Que puede ser Pues un dolor Un chusto Un accidente ¿No? En ese momento Te ayuda A superar Y después Puedes buscar ayuda De un profesional Pues Neus Muy interesante Un instrumento más Para añadir Dentro de la medicina Integrativa Y que puede ser útil Y que nos puede apoyar En el contexto De otros tratamientos Más amplios O bueno De manera aislada También Supongo que hay gente Que solamente Toma las flores Y no necesita Más Tampoco Sí También Aunque siempre Es interesante Combinar Con otras Y bueno Además es que En todas estas En todas estas terapias Supongo que también Hay como un efecto Ya placebo Entre comillas De la relación Con el terapeuta También De cómo el terapeuta Escucha al paciente Que le cuenta Y placebo Lo digo Como algo positivo El efecto placebo Que tiene La relación terapéutica Positiva Para ayudar al paciente A estar Evidente Que también Es importante Sí También influye Claro Bien Pues Muchísimas gracias Te llamaremos Algún otro día Para hablar Sobre todo Bueno También De enfermería Integrativa Que es Un papel Que cumple un papel Central Dentro de la medicina Integrativa Y que Tú eres Bueno También estás Especialmente Metida En ese tema Por tu formación Y por tus Ocupaciones Actuales Muy bien Pues encantada Cuando queráis Pues nada Un abrazo Un abrazo Muchísimas gracias Un abrazo Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio De tu salud Te atendemos En Madrid Y también En las consultas Online Llámanos Al teléfono 91758 1940 Esto Es publicidad Conferencia De psicoanálisis Con psicoanalistas De grupo 0 Te acercamos El psicoanálisis Para que te acerques Para que te acerques a él En grupo 0 Televisión www.grupocero.org Org 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 Org